Para ganar más, Agrícola Dazán presenta Marketplace.campodemexico.com Orgullosamente lleva hasta ti este programa Un producto de Nutraceuticals Vet Lab Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP La energía en su forma más pura, presenta Me da mucho gusto saludarlo aquí desde estas tierras Esto es Nestipac, la zona donde se cultivaba las mayores cantidades de maíz y de mejor calidad en Jalisco Hoy, el maíz se convirtió en casas, en parques tecnológicos y en otras cosas Los que aún siguen produciendo, pues ya son pocas hectáreas, son alrededor de 500 hectáreas para este año Y precisamente aquí nos encontramos para ver los resultados En Zapopan han tenido sus propias formas de cultivo y sus propias formas de trabajo Y eso es lo que queremos ver en este programa y que le daremos seguimiento en otros programas Qué bueno que nos acompaña, soy Jaime Muñoz Poli Con los grandes productores del campo de México Bienvenidos Bueno, estamos aquí en Nestipac para la siembra del maíz Es el final de mayo Y es el momento en que ellos, pues ahorita nos van a platicar cómo van en su siembra Luis Fernando, me da gusto saludarte El gusto es mío, Jaime, aquí estamos Platícame, Luis Fernando, un poquito Perfecto, pues estamos viendo de los terrenos que quedan para sembrar maíz en la zona de Estipac La siembra se empezó en este potero sobre el 16 de mayo, hace unos días 16 de mayo Es correcto ¿Qué hicieron? ¿Aprovecharon el estilo de siembra de ustedes aquí en Estipac? Sí, el estilo de siembra que tenemos es el sistema zapopano Y esto se empezó prácticamente cuando se hace la trilla el año pasado Empezamos a trabajar la humedad Se hace una serie de pasos de rastra y de subsuelo Para hacer que la tierra esté porosa Y toda la humedad no se nos vaya A ver, platícame esa parte José Luis, entre el año pasó y ahora Varias veces vienen a hacer, a rastrar la tierra Es correcto ¿Eso es lo que quiero entender? Así es Pasa la triviadora y todo el esquilmo que queda, toda la siembra que está del año pasado Nos queda aquí y lo que hacemos es aprovechar todo ese esquilmo, toda esa materia orgánica Damos un paso de rastra o dos, dependiendo de cómo tenemos Incorporamos esa materia orgánica Se deja pasar un tiempo, aproximadamente un mes Luego pasamos con el subsuelo Posteriormente otro paso de rastra Y ya de ahí esperamos un tiempecito y vemos cómo está el terreno Y posiblemente damos otro paso de rastra más Posteriormente damos una tabloneada Y dejamos descansar la tierra un mes Para empezar ya con la labranza, con la labranza para la siembra Todo esto es para recuperar la fertilidad que le sacaste en la anterior cosecha Es correcto, para aprovechar todo eso que tenemos ahí En vez de quemarlo o venderlo pues con un forraje Mejor se lo damos al suelo para que nuestro suelo tenga más vida Ahorita me vas a decir qué más le pusieron porque estoy viendo ya la plantita aquí Es decir Bien hermosas Bien, vienen súper bien Así es Cuéntame cuántas semillas sembraron por hectárea Metimos 90 mil semillas por hectárea 90 mil semillas 90 mil semillas, así es Y de esas 90 mil, pues cuántas se te darán? Mire, tenemos más o menos aquí por el sistema de siembra Perdemos alrededor de un 10, un 12% de semillas Que nos llegan pues a cosecha En la emergencia perdemos como un 5% más o menos nada más Entonces unas 80 mil a fin de cuentas Andamos sobre 83 mil a cosecha más o menos Correcto Ya las plantitas son estas que estamos viendo aquí, ¿no? Estas ya son las plantitas, así es Y le puedes ver ya la raíz Mire, aquí más o menos vamos a tener como unos 15 centímetros de profundidad Y la semillita desde allí hasta acá tiene que salir Entonces la vigorosidad que tiene la planta ¿Es si hay la suficiente? Sí Pareciera que no, ¿verdad? No, es que lo que pasa La veo no sé Sí, está seca pero la raíz llega hasta lo húmedo Mira Aquí se fija Ahora, ¿qué más le pusiste, Luis? ¿No le pusiste nada más? No, sí le pusimos algo más Ah, ahorita nos va a platicar el secreto Ahí viene el secreto que nos va a platicar el ingeniero Jesús Ortega Ahorita le preguntamos a Jesús a ver qué más le puso a eso Sí, claro que sí ¿Viendo esta parte? Aquí viene el tallo, ya comienza la raíz Sí, la estoy viendo de muy buen tamaño Así es Pues es que estamos hablando que tiene 10 días Sí, prácticamente hoy está cumpliendo su día Sí, así es Qué bárbaro Y esto pues algo que nos ayuda bastante Es el secreto que ya se va a revelar Pues que son los biofertilizantes Y esto entonces Y me dices con la humedad propia Ajá Y el trabajo que se hizo previamente Es correcto Se logra tener esta plantita ya en esas condiciones Es correcto Ya con esos trabajos tenemos su resultado ¿Cuánto calcula sacar ya de maíz a la cosecha? Sí, aquí los resultados que tenemos en la zona Más o menos son de 12 y 13 toneladas Es un resultado normal Pero si hacemos las evaluaciones Para ver el alto rendimiento Si estamos sacando alrededor de 15 o 16 toneladas ¿Cuánto? ¿Cómo van los costos? Entre el año pasado y este año ¿Qué pasó? Sí, se ha incrementado bastante Por el precio pues Sobre todo en los químicos Que aquí no tenemos El problema de los fertilizantes Porque utilizamos los biofertilizantes Ahí le bajamos un poquito Pero a nivel Este ¿A cuánto andará la hectárea? Más o menos Luis Fernando Este año ¿A cuánto está la hectárea? Con nuestros costos Yo creo que vamos a andar Sobre unos 28 mil pesos Más o menos por hectárea Este Hablando de costos de químicos Yo creo que nos haríamos a 45 mil pesos Sí O sea 28 como lo están haciendo ustedes Es correcto Si no lo estuvieran haciendo así Y tuvieran que meterle fertilizantes Químicos que se han ido para las nubes Es correcto Te irías a más de 40 mil pesos por hectárea Casi 40 Yo 45 más o menos ¿A cuánto les compraron el año pasado? El año pasado estuvieron comprando Más o menos a 6.40 6.30 6.40 6.40 Pues estuvo bien Estuvo bien Ya a final del año pasado estuvo bien Al principio no Pero al final sí Entonces quiere decir que lo mínimo que debes sacar es alrededor de 8 toneladas Ajá Un punto de equilibrio Para que salgan los costos Es correcto Y de ahí para arriba para tener una utilidad Es correcto Así es Ahora Las tierras La renta de tierras La renta de tierras Me imagino que aquí se volvió ya muy cara Es muy cara Es muy cara Y aparte de que es muy cara Es porque aquí se produce agua para todos nosotros Y el clima El equilibrio del clima Eso lo estamos perdiendo Sí Y eso me da mucha pena Es complicado A veces Vemos menos área para sembrar Y decimos Ah este Se está acabando esto Y pues mucha gente piensa que Ah se les va a acabar el negocio a los agricultores No es que se nos va a acabar la calidad de vida Eso es principalmente Así es Y la renta aquí ¿En cuánto estarán rentando la hectárea? Y más o menos andan sobre 13 mil pesos La renta por hectárea Por hectárea Bueno Que hablemos de que en el maíz El riesgo es muy alto Entonces nos cae una granizada O nos baja un poquito la cohesión del agua Y nuestros rendimientos se van en picada Por eso tenemos que tener una base mínimo De llegarle a las 12 toneladas Para tener algo de ganancia No es normal No es nomás decir Bueno vamos a tener 4 toneladas de utilidad Porque voy a sacar 12 Tenemos un potrero a lo mejor de 20 hectáreas Y de 20 hectáreas 2 o 3 Esto que estamos viendo ¿Cuántas son más o menos? ¿Cuántos? 20 hectáreas 20 hectáreas Así es 20 hectáreas Y aquí el potrero grande en este ipac Son 20 hectáreas Entonces Póngale usted que nos venga una Racha de viento Nos tumba lo de 2 o 3 Se viene el acamado del maíz Y va para abajo Es correcto Y en esta zona pega mucho el viento y el granizo El año pasado Gracias a Dios Con el temporal que tuvimos Nos fue bien Sí nos fue bien Tuvimos una media Nosotros alrededor de 12.8 toneladas por hectárea Ya finalizando cosechas Y con el precio nos ayudó bastante bien Si no sacas las 8 o 9 toneladas No sacaste los costos Y si no pasas de 12 Pues nomás Trabajaste casi que en balde Nada más se trabajó en balde Por amor al arte dicen por allí Pues Porque comamos Que es que la parte que yo digo Bueno que no nos estamos dando cuenta Fíjate Ya no solamente es la comida Luis Fernando Es la recarga de los mantos friáticos de la ciudad El agua Y es el clima Yo no sé si no lo acabamos de entender Pero por lo visto no Estas tierras nunca se debieron de haber tocado Para uso industrial o para uso habitacional Se debieron de haber corrido las ciudades a otras zonas Que no tenían estas tierras de esta calidad Pero pues por lo visto seguimos sin entenderlo ¿Verdad? Pues es complicado Nosotros que más quisiéramos que hubiera esto Como dicen No solo por la seguridad alimentaria Sino también por la cuestión climática Tener una ciudad Cada día con más calor Pues significa menos calidad de vida Y pues para donde vamos con esto Voy a hablar con el ingeniero Porque me platique El secreto De aquí En Potrero Grande De la gente De Nestipaque Ahorita seguimos con eso En este momento te ofrezco becerros Toretitos para sementales Hembras nos quedan pocas Pero si hay Semen De varios toros que hemos tenido Sementales O que compramos en Estados Unidos Y embriones Todo lo que necesitas para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga Tener un jardín bien verde O ganar más dinero con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Mi rancho Boer de México Te ofrece sementales y cabras Boer Para que inicies o mejores tu ganadería Te atendemos con gusto Vamos a nuestros archivos Antes de la pandemia En enero del 2000 Estuvimos en este lugar Platicando con el presidente Entonces de elegido Con Nacho Ulloa Y esto fue lo que nos dijo De cuántas hectáreas de maíz Habían en ese momento Nacho de esas Mil cuatrocientas Mil quinientas Hectáreas ¿Cuántas están sembrando de maíz? Yo creo que Arribita de Pegándole a las mil hectáreas Lo que tenemos De uso común Son Son Pues son Son terrenos que se utilizan para gostadero Sería ese resto Pero si cerca de las mil hectáreas Son las que se utilizan todavía Para producción de algún Producto Agrícola Bueno y ahora Usted acaba de escuchar Son alrededor de quinientas Las hectáreas de maíz Que quedan Además De otros cultivos Pero Las propias imágenes Se lo muestran Cada vez hay más Construcciones En estas Pródigas tierras Zapopan Ingeniero Ortega A ver Ustedes han encontrado un modo De bajar a lo que se ha vuelto carísimo Que son los fertilizantes químicos Platícame un poco En este pottero ¿Qué es lo que han hecho? Mire como decía el Inge Fernando Primero Aquí para lograr la humedad residual Se le meten alrededor Aquí tiene cuatro pasos de rastra Un subsuelo Sí El tablón Y la siembra Que se hizo la semana pasada Lo que estaba platicando El día de ayer Cumplió ocho días Que se sembró aquí Prácticamente tiene El día de ayer De nacido Desde entier Estaba bujeando Está recién nacido Ya nacida la planta Tenemos una muy buena humedad Y lo que hacemos En la siembra Este año Aplicamos aquí Una tonelada De biofertilizante A ver ¿Cuánto le pusiste Por hectárea? Aquí le puse Una tonelada 20 sacos por hectárea Por hectárea Por la incertidumbre Del precio de la urea De la urea Que no sabían Y que si va a haber O no va a haber Entonces nosotros Lo que pensamos Si está muy alto el costo No llegar a haber Nosotros con Puro Trabajamos también Los productos Abonaza Sí Este Un fertilizante foliar Nitrofoliar Es un nitrofoliar Le llamamos Sí Que sería ya posterior Cuando la planta ya estuviera Así es Ya de aquí serían Tres aplicaciones Ajá En su desarrollo Y con eso O si Está un poquito bajo El precio Y lo hay El urea Cuando mucho Aplicaría 200 kilos Por hectárea de urea Correcto Ahora Cuéntame ¿Qué tan costoso Es esto por hectárea? Este ahorita ¿Y cómo se llama? Primero dime ¿Cómo se llama? Se llama La marca Estecnovion Ahorita el costo De por tonelado Los 20 sacos Los 20 bultos Andan sobre de 12 mil 800 pesos Los 20 bultos Para ponérselos En un hectáreo Con De 10 a 14 bultos Es más que suficiente Yo metí la tonelada Por la incertidumbre De los precios Ah O sea Le metiste de más De más O sea Con 10 sacos Es suficiente Con 10 sacos De 10 a 14 sacos ¿Que te sale cuánto? Unos 10 mil pesos No Te salen Pues si son los 10 sacos Te sale como en 6 mil 6 mil 500 Perfecto Para dejar claro Con 10 sacos De 6 mil 500 pesos Ustedes Ya dejaron Es la base La base El arrancador Digamos El arranque Si es Metiendo 10 De 10 a 14 sacos Metemos alrededor De 250 kilos 300 kilos De orea Por hectárea Y ya así como yo Lo estoy haciendo Una tonelada Cuando mucho Voy a meter 200 kilos De orea Eso en dinero ¿Cuánto te puede significar De diferencia? En que Estábamos sacando Costo producción De químico a orgánico ¿Por qué este fertilizante? Es un fertilizante Biorgánico Mineral Trae ¿Eso qué quiere decir? Que trae un poquito De químico Lo que es nitrógeno Fósforo Potasio Si lo complementamos No pues es que Todos traen químico Un poquito Este trae ácidos húmicos Fúlbicos Micorrisas Bacterias ficadoras De nitrógeno Lo que yo les digo Al productor Y Este traemos Los Prebióticos Y probióticos También para las plantas Si Yo les pongo El ejemplo Con una persona Si Una persona Que tiene acidez Se toma un yacur Si Es un probiótico Y después Le echa la grasita Le echa el tequila Vuelve a querer lo mismo El suelo es igual Hay muchos probióticos Hay Quien te venda micorrisas Aparte Quien te venda acinos únicos Aparte Pero seguimos con las mismas Metiéndole bastante químico Este Pues vamos a Caer en el mismo problema En las plantas También hay lo mismo Si Así es lo mismo En el suelo El suelo Es un ser vivo El suelo Si no lo regeneramos Si no le damos vida Se muere Y Pues un simple suelo Un suelo Muerto Es un cemento Pues Entonces Esto es una fórmula Que ustedes desarrollaron Digamos Para Pues Tener resultados Y que resultados Han tenido En este desarrollo Ingeniero Muy buenos Ya tenemos 18 Bueno yo Lo personal 18 años trabajando Con este producto 18 años Y muy buenos resultados El año pasado El promedio de rendimiento Aquí fue de 12 toneladas Y media Por hectárea Inge A los A los productores Que nos están viendo Que quieren ponerse Que quieran ponerse en contacto Con ustedes Como le hacen Donde Que nos hablan A nuestros teléfonos De oficina Dame un whatsapp Dame un whatsapp Y esto es como las otras cosas Que hemos encontrado Ni los muchachos Me pagan la publicidad Ni mucho menos A mi me gusta venir a ver Que alternativas tenemos Ya vimos en San Luis Potosí La siembra directa Y en Sinaloa Que logró Bajar los costos Y obtener muy buenos resultados Ahora Aquí estamos viendo Otras alternativas La idea es poder Mostrar Enge Que hay otras Alternativas posibles Para no seguir dependiendo Únicamente De los fertilizantes Químicos De base Base petróleo ¿No? Si así es Que pues con la guerra Y con la invasión De Rusia A esta Ucrania La situación se volvió Muy complicada De los fertilizantes En el mundo ¿Ya venían caros? Pues ahora Un millón más con esto Pues mucho más De parte de uno Con esta tecnología Los trabajos que le hacemos Es el objetivo mínimo 12 toneladas Ya depende aquí Las granizadas Los vientos Pues ahora sí que Fernando 20 Contra el tiempo No podemos Nos vemos entonces Pues la podemos hacer Ahora en desarrollo A mediados Finales de junio Para que vean El desarrollo de la planta Para ver Cuando eso Cuando le puedas Llegar a aplicar El foliar Es el Aquí lo vamos a meter Que en unos 10, 12 días más Ah de veras La primera aplicación O sea la primera aplicación De foliar ¿Usted se lo pones con la planta Chiquita todavía? Sí No tan chiquita V4 V6 Más o menos V6 Unos 20 días más Yo creo que no 20 días ¿Y la siguiente aplicación? La siguiente aplicación Vamos a ir a hoja bandera A hoja bandera Que eso lo harán En unos dos meses Más o menos Más o menos Dos meses Para estar en contacto A mediados de julio Pues del 15 Para adelante de julio Primero días Para podernos Y desde luego Todo va a ser Agua del cielo ¿Verdad? Es correcto No hay riego Aquí es donde se genera El agua Que luego vamos a tener Es un filtro Aquí como decían ustedes Y se está tapando ya Yo Lamento mucho Eso Porque he visto Otros países Y he visto Otros lugares Donde las zonas De recargas freáticas Y de producción Vegetal O de producción Como estas Se han respetado Y no se han permitido Que la gente Vive en ellas Se han ido a otras zonas Donde no tenían Estas condiciones ¿No? Pero aquí pues Seguimos sin entender Que la naturaleza Lo que me decías Hoy también Me encantó Ingeniero Esto es un ser vivo Así es Y además Muy delicado No sé La tierra fértil ¿Cuánto tendrá? ¿Cuántos centímetros Tendremos de tierra fértil? Tendremos de tierra fértil En unos 35 o 40 centímetros Cuando mucho ¿Verdad? Así es Gracias 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 Muy amable Ingeniero Muchas gracias Te agradezco mucho Y tenemos un compromiso Vamos a otra parte Del programa Gracias por acompañarnos Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos te ayudan A controlar una plaga Tener un jardín bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Vaquillas de Angus negro Con gen recesivo rojo De gran calidad genética Llámanos Te atendemos con gusto Aquí En Angus El Pandillo Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito a ver El programa Campo de México Todos los martes Jueves Y sábados A las 7.30 De la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición La tienda De tiendas agropecuarias Marketplace.campodemexico.com En el rancho Victoria Se lleva a cabo Un experimento Muy interesante Generar una nueva raza De gallinas Las gallinas Victorianas Vamos a conocer Ese trabajo Que se está haciendo ahí ¿Y estas gallinas Renato? Es una raza Que yo estoy desarrollando La llamo Victoriana Y hay tres colores Estas son salpicadas Si se fijan Es como blanco Como con griseña Y luego hay negros Que ahorita no tengo ninguno Ahorita les explico Cómo funciona El cruzamiento de colores Y el resultado De los colores que salen Y también tenemos cenizo ¿Qué mezclaste Renato ahí? Pues mira Son Inicie Con unas Gallinas Que encontré por aquí cerca En la zona Este Y Y pues las fui Seleccionando Le metí por ahí Un gallo De otra raza Y otras que conseguí En otros lados Que pues quiero mantenerlo Así como que En Que nomás yo sepa Pero 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 cuál es el propósito De esto Sí Los vas a A vender Sí El propósito Es Huevo Carne Y ornato Porque pues a mí Se me hacen muy bonitas Sobre todo Los Los cenizos Sobre todo el color cenizo Muy bonitos Se me hacen muy bonitas Entonces Pues sí Lo que hago es vender Eh Vendo Si hay un animalito De esos Se los venden Sí Vendemos Algunos Este Si quieres Suéltalo Míralo Míralo aquí Aquí está un salpicado Eh Vendemos huevos fértiles Y una que otra gallina O un gallo Sí Quería Quería que Este Mostrarles pues Esta raza Que yo estoy desarrollando Victoriana Este gallo está precioso Eh Entonces Y les digo Hay tres colores Ah Les iba a explicar Cómo funciona Si tú cruzas un cenizo Con una ceniza Te sale 25% salpicado Que son esos 25% negro Y 50% cenizo Órale Y si cruzas Cenizo con salpicado Te da mitad salpicado Y mitad cenizo El cenizo serían Estas grises Sí Estas grises Sí Y el salpicado Sería esta Sí Estos son pollos O sea Machos Pollos chicos Ya Ya tenemos Ya un gallo adulto Dos gallinas Ya adultas Tres gallinas Perdón Tres gallinas Ya adultas ¿Cuánto vale un pollito? Por ejemplo Ahorita tengo un gallo Que les voy a mostrar Un gallo salpicado Ya Pues ya adulto Vale Mil pesos Y los huevos fértiles Valen a 50 pesos Cada uno Y este Las gallinas No tenemos Muchas en ventas Un huevo fértil Ah Un huevo fértil Sí Porque ese Ya te va a dar A su vez Un animalito Sí Ya al incubarlo Vas a sacar pollos Obviamente No es el 100% Pero Vas a sacar pollos ¿Cuántos años llevas Haciendo la raza Renato? Pues aproximadamente unos 7 Y con volúmenes Muy pequeños Porque pues No ahora sí Que lo que estamos Principalmente Principalmente dedicados Pues es al ganado Pero Pero Nos metimos Este capricho Y Pues no queremos soltarlo Porque como nos ha costado Mucho trabajo Son gallinas Y gallos Victorianos Así es Victoriana Victoriana Les puse Victoriana Por el rancho Que es el rancho Victoria Claro Si se fijan Este Su conformación O sea Su manera Encuentra razas Similares Más no No iguales Porque Hay otras razas Que tienen estos colores Pero No En la forma En que están estos Por ejemplo ¿A qué me refiero? Te encuentras cenizos En otras razas Pero que tienen Plumas en las patas Sí Y estos no tienen O si acaso Tienen muy poquito Y luego Te encuentras Otras razas También en estos colores Pero que tienen Como barbas Como plumas En En la cara Entonces Estos no Y entonces Por eso digo Que esta raza Que estoy desarrollando Pues es un poquito Diferente Aunque sea Si mirar Algunas Pero no son Iguales O sea No te encuentras Iguales A estos Este es el gallito Que esta a la venta Correcto Es un salpicado Listo Ya esta en edad Totalmente De De trabajar ¿En que precio Esta este gallito? Mil pesos Y es muy probable Que Que cruzándolo Así con otras Gallinas Vamos a decir Comerciales Normales De rancho Te salgan Algunos cenizos O al menos Gran parte Del cuerpo Te salga cenizo Con otro color Pero una parte Ceniza Eso es lo que Ha pasado Con algunos Que he vendido Bueno Lo bonito De un rancho Es esto Tener los animales Y disfrutar Las borreguitas Son que? Charolais Charolais O sea También También tienes Borreguitas También Sacamos unos Creamos Charolais Muy poquitos Como ustedes ven Pero vendemos Por ahí Algún Algún borreguito Charolais Y si Pues es parte De Como pues Para mis hijos Que se ve bonito El rancho Unas gallinitas Unas borregas Un caballo Y las vacas Que es el principal Renato Como siempre Me da mucho gusto Estar contigo Este día Un producto Un producto de Nutraceuticals Vet Lab Alevet El primer laboratorio En usar la molécula De ATP La energía En su forma Más pura Presentó Marketplace Punto Campo De México Punto Com Orgullosamente Lleva hasta ti Este programa Para ganar más Agrícola Dazán Presentó Siga Campo de México En todas sus plataformas Siga Campo de México